Te quiero Nuestro sueño, que cada día es más grande y más perfecto No miento si te vuelvo a recordar Que te quiero Es grande y muy cierto, te adoro Eres mi risa, mi llanto y mi tesoro Nunca, nunca te me vayas a escapar Y te quiero Es grande y muy cierto, te adoro Eres mi risa, mi llanto y mi tesoro Nunca, nunca te me vayas a escapar Te quiero Y espero que tu amor sea sincero Pues yo sin tu calor me desespero Te quiero Y no puedo imaginar mi vida sin tus besos Tus caricias, tus abrazos, tus excesos No miento si te vuelvo a recordar Que te quiero Es grande y muy cierto, te adoro Eres mi risa, mi llanto y mi tesoro Nunca, nunca te me vayas a escapar Es grande y muy cierto, te adoro Eres mi risa, mi llanto y mi tesoro Nunca, nunca te me vayas a escapar Y te quiero Es grande y muy cierto, te adoro Eres mi risa, mi llanto y mi tesoro Nunca, nunca te me vayas a escapar Uh, 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 uh